Por eso la decisión de Cristina y la orden de Cristina, ¿cuál es? El repliegue, que no hable nadie. De hecho, desde el domingo no habla nadie. Que no hable nadie. Cristina cree, para soltar un poquito de información respecto a esto, Cristina cree que no hay que hacer nada. En este tiempo hay que replegarse. Wait and see. Viste que ella mezcla a veces palabras en inglés y algunos... ¿Viste que hace eso? Wait and see. Esperar y ver. Ella cree que Milley, por sus propias características personales, va a detonar, se va a detonar. Él. Se auto va a detonar. Y va a detonar su gobierno. Y que ahí la actitud de la población va a salir a buscar el peronismo para que resuelva el problema que el electorado generó votando a Milley. Un comportamiento que hemos visto otras veces, ¿no? El peronismo funcionando como bombero. Con un gran costo intermedio. ¿Cómo repasamos? Eso es lo que cree Cristina. Se está yendo de un muy mal gobierno. Bueno, eso es lo que cree Cristina. Es lo mismo. Yo no suscribo al pie. Claro. Porque el tema son los tiempos de eso. Insisto. El 57% de las personas el domingo, este domingo que pasó, votó cualquier cosa, literal, cualquier cosa para sacar a Cristina y al kirchnerismo y al peronismo del poder. En ese orden o en orden aleatorio. Lo castigó durísimo. La derrota, insisto, no es solo electoral. Lo castigó fuerte. Simbólicamente, culturalmente. Y se puede recuperar, sí, como siempre, en la historia del peronismo. Entre octubre... Va a seguir habiendo peronismo. Sí, sin duda. Entre octubre de 2001, que la gente metió una boleta de salame. Sí. Elección absolutamente atípica en la historia argentina. Nunca hubo una crisis de representación como esa. Sí. Y el comienzo de un gobierno, de un dual fuerte y aliado con Alfonsín, la política, pasaron tres meses. Entre diciembre de 2001... Ese es el ejemplo que da Cristina. Entre diciembre de 2001, que se vayan todos, y la aparición de Néstor como emergente nacional, que marcó 20 años de política, pasaron un año y medio. Los tiempos son muy relativos cuando las papas empiezan a quemar. Y las papas me parece que van a empezar a quemar rápido. Porque algo que va a pasar ahora, que no pasó en 2015, para retomar la conversación que teníamos hace 15 minutos, es que va a haber, hasta ahora, incluso en el peor momento de Macri, el salario acompañaba en la forma de la curva a la inflación. Por abajo, pero la acompañaba. Ahora vamos a ver un proceso de varios meses, donde me parece que las curvas se van a despegar absolutamente. Por no contar que la destrucción de trabajo va a ser mucho más rápida. que durante el macrismo. Entonces, ahí me parece que vamos a estar en una situación que no se parece ni a 2016, ni... O sea, que el colchoncito... No, 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 digo, no se parece a nada que conozcamos hasta ahora. El colchoncito que le había dado el kirchnerismo a los dos primeros gobiernos, los dos primeros años de gobierno de Macri, no está. Cristina se fue con una plaza llena que gritaba vamos a volver, vamos a volver. Bueno, entonces, si no se parece... Pero me interesa también el razonamiento, porque Cristina opina muy parecido a esto, esta idea de que los tiempos de la política son muy rápidos y que Dualde fue el que sucedió a la crisis del 2001. Pero ojo, porque Dualde, cuando perdió la elección de la Rúa, no se fue a la casa, ¿eh? Se puso a construir y a hacer política el primer día. Dualde nunca dejó de ser el jefe del peronismo, aún perdiendo la elección. ¿Quién es hoy el jefe del peronismo? Pero porque él también se lo propuso. No, no, por eso, nunca dejó de ser el jefe del peronismo, aún perdiendo la elección. No solamente siguió siendo el jefe nominal, sino que ejecutó su jefatura. Sí. Y Alfonsín nunca dejó de ser el jefe del radicalismo, aún habiendo perdido varias elecciones. Varias internas, incluso. Y varias internas. O sea, había una contraparte en ese proceso post-2001 que hoy tampoco tenés. Yo creo que va a tener que surgir la representación. ¿Quién es el líder o la líder que representa la protesta frente a este gobierno si es que, como prometen, empiezan los despidos masivos, los cierres de empresas, las privatizaciones, los retiros voluntarios, si no pagan el aguinaldo? Bueno. No creo que sea Daer quien represente la resistencia. No va a haber resistencia. No, no, claro. No va a haber resistencia. Hay una decisión, aparte, política, de no estructurar una resistencia. Por lo menos no al principio. Pero además no hay legitimidad para resistir. Desde lo dirigencial la estoy hablando. Y la militancia tampoco quiere resistir. Pensemos en nosotros mismos. No, claro. Pensemos en nosotros mismos. Estamos más en la onda... ¿La gente eligió esto? Bueno. Que se arreglen. No está bueno, ¿eh? No, no. Lo que vivimos todos acá. Para mí se va a chocar de cara con la realidad. Está bueno. Para mí se va a chocar de cara con la realidad. Digo, si uno se imagina, no quiero ser agorero ni nada más. Vamos a un escenario tranquilo. Donde... Estamos a 20 de diciembre. Sí. Cinco días para Navidad. Hay solamente, entre comillas, 100.000 desempleados más. Solamente. En obra pública, supuestamente, ya multiplicaba. Pero, digamos eso. La nafta está mil pesos, la comida duplicó su valor. Hay una ola de calor y se corta la luz en la ciudad de Buenos Aires. La gente no va a salir a putear al gobierno. Bueno, yo te conté una cosa. Cuando hicimos la primera edición de Tiempo Recuperado, Jiménez se va a acordar, la primera etapa fue durante el macrismo se despidió a mil personas por día. Esa fue la primera etapa. La hice yo. Me acuerdo perfecto. Yo hice la nota, sí. Exactamente. Mil personas por día. Estábamos en marzo. Sí. O abril, 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 abril. Estábamos en abril. O sea, hagan la cuenta. Mil personas por día son más o menos 60, 700.000 personas despedidas en el transcurso de cuánto? Perdón, 60, 700.000. Casi 100.000 personas Sí, en el transcurso de tres meses. De tres meses. Esto va a ser un poco más rápido. Da la sensación. Pero había el colchoncito del kirchnerismo. Y había una idea que se cantaba en todos lados, en las plazas, dos ideas. El vamos a volver, el resistiendo con aguante. O sea, había una idea de resistencia que no existe. Axel Elenero ya estaba siendo mateada. Exactamente. Y bueno, mal no le fue. Pero todo eso no va a existir, Nico. Todo eso no va a existir. Déjame ser una persona ingenua y cándida y pensar que en el inmenso movimiento peronista hay un tipo o una mujer que va a poner plaza por plaza a hablar con los vecinos para empezar a construir algo. Quiero creer que va a ser así. Y si no, lo hará otro que no sea peronista. Pero tarde o temprano va a haber una reacción. No existe en la historia de la humanidad sociedades que hayan aguantado cuestiones así eternamente sin levantar la cabeza. Y para cuando levanten la cabeza y cuando levanten la cabeza alguien va a ver del otro lado para mirarlos. Quiero creer. Y si no, habrá que construirlo. Para mí hay un problema que es que el que quedó muy legitimado en pie con una bola de votos es Axel Kicillof que se bancó la pandemia. El gobierno de una provincia hipercompleja durante la pandemia y durante situaciones de alta inflación. Y que además fue el que aportó esa bola de votos para las generales que fue el que hizo la diferencia Sergio Massa de 7 puntos. Las luces apuntan a Axel. Sí, las luces. Ahora hay que ver si Axel quiere pasar de tener un rol de muy buen gestor que hizo que lo votara el gorilismo de la provincia de Buenos Aires lo votara convencido porque realmente la gestión es muy buena de una provincia repito, hipercompleja que venía de dos gestiones de Vidal incluso de Scioli que dejaban bastante que desear si quiere dar ese paso de muy buen gestor a un líder político y representar salir de por ahí del rol que hasta ahora él se siente muy cómodo porque lo ejecuta muy bien a representar y a meterse en el barro de la política de la rosca y de la conducción política a nivel nacional. la clave ahí está en lo que decía Adrián Murano tiene que dejar de representar el vamos a volver y componer una nueva canción él mismo lo dice es el representante de lo que tenemos atrás no va no creo que le vaya bien si logra cortar eso o usarlo como plataforma pero para despegar a ser algo distinto se le armó semejante lío con el tema de las nuevas canciones aprovecha que no está Caballero para hablar de las nuevas canciones porque a Caballero no le gusta nada pero cuál fue la interpretación de las nuevas canciones más allá de cuál se hizo y qué sé yo qué era lo que estaba diciendo qué está representando hoy el peronismo a quién quiere representar cuál es su base de su situación para mí son incomparables todos los momentos son incomparables yo creo que Macri también aprendió de su propia experiencia escribió en un libro segundo tiempo cómo va a aplicar esta segunda etapa de su gobierno te digo más perdón lo aprendió de su propia experiencia es que bueno él escribió un libro contando su gobierno lo aprendió de su propia experiencia y creo que también lo aprendió y estamos hablando ahora de la experiencia de Cristina porque él ve en la experiencia de convivencia entre Cristina y Alberto un modelo que no quiere seguir en su relación con Milady por eso es que cuando vio que se empantanaba todo decidió acelerar y dijo vamos por todo la derrota del candidato la derrota del otro día del peronismo no es solo electoral es política es cultural es simbólica es muy profunda y es material es muy profunda por esta burocracia que estamos describiendo exactamente y esa burocracia alguien se imagina ser cortafuegos quiero decir ser no 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 lo imagino por eso me preocupa que sean los protagonistas los primeros protagonistas de esta etapa porque son los que van a pretender liderar la nada tenemos el tape de Daer y nos empezamos a preocupar por algunas apreciaciones que se empiezan a tomar sobre todo planteando la inseguridad de que quienes trabajen cobren su salario o su aguinaldo más allá de ser respetuosos de la decisión democrática del pueblo argentino creemos que este gobierno el 10 de diciembre se tiene que que sentar en el sillón de Rivadavia tiene que cumplir los contratos tal cual como lo expresaron pero los contratos no son solamente con los organismos internacionales de crédito como el fondo monetario como los fondos buitres etcétera etcétera sino los contratos con la ciudadanía y con el pueblo argentino ahí está estas caras en el que no votó al peronismo y ve que ahora salen vamos a suponer salen a la calle movilizan van a plaza de mayo quien moviliza perdón me perdí esa parte quien moviliza no solo no lo van a hacer si lo hicieran estaba totalmente deslegitimado saben quien fue el interlocutor lo de ayer de la CGT perdón Héctor Daer está bien lo tienen que hacer es parte de la es casi un trámite hay que hacerlo hay que reunir hay que salir hay que decir es parte de la ceremonia ahora eso que sucedió ayer para Héctor de Héctor Daer diciendo esas cosas poniendo la cara a cuatro días de ganar la elección Milley es una buena noticia para Milley yo creo que lo que saben es a plantar bandera para que en tal caso si va a haber una renovación debe incluir un proceso previo que es correrlos que no es fácil o sea se plantan ahí como un interlocutor ¿saben quién estaba ayer liderando el equipo de cuatro posibles futuros funcionarios del Ministerio de Trabajo o la Secretaría de Trabajo de Milley? ayer hubo una reunión de transición con la gente de trabajo de Kelly Olmón de Super Ministerio de Infraestructura de Super Ministerio de Infraestructura había representantes de trabajo no, trabajo está en Capital Humano en Capital Humano no en Infraestructura bueno con Petobelo entre paréntesis Petobelo en la próxima está en la mira de Macri mejor dicho los negocios que están dentro del Ministerio de Capital Humano son los siguientes a los que le está echando mira salud, trabajo, educación desarrollo social desarrollo social ayer me decían Carolina Píparo arroyo social mucho presupuesto bueno mucho presupuesto para ordenar el sistema el que encabezó el staff de cuatro representante de Mirai es Miguel Ponte Miguel Ponte en su momento se hizo conocido fue funcionario de Triaca el segundo de Triaca se hizo conocido por decir una frase que era más o menos así voy a tratar de recrearla hay que acostumbrarse que tomar y despedir trabajadores es como comer o descomer ese fue Miguel Ponte en una en una metáfora biológica que asimilaba a los trabajadores a una mierda ¿no? ¿se entiende? claro, básicamente para darle vuelta ese va a ser el secretario bueno ese es el que condujo los equipos técnicos de ayer en la transición con los equipos del gobierno saliente nos piensa descomer a todos bueno hay otro nombre cuando nosotros decimos que hay una si, si había cuatro había cuatro funcionarios cualquiera de ellos podría ser ministro o ninguno o ninguno porque todavía no está definido si va a haber ministerio o si va a haber secretaría de trabajo pero el que estaba al frente en esta etapa es este Ponte bueno es importante porque ahí hay un plan ah, un dato adicional ¿de dónde viene Ponte? ¿o de dónde vino antes de ser funcionario Macri? de Techin de Techin claro o sea que no es que acá estamos hablando de outsiders del sistema de poder que llegan a purificar el Estado estamos hablando de actores de poder que llegan a tomar al Estado para garantizarse futuros negocios más lucrativos hay vuelvo al tema de la CGT y al tema de lo que planteabas vos, Gilles para mí es el gran tema el gran tema es cuánto tiempo demora la construcción de una oposición no de una resistencia resistencia interna en la CGT no, no, no de una oposición a todo esto que estamos describiendo porque esto va a ser muy rápido eso es lo que yo digo yo no sé si los tiempos de la política de la construcción de una oposición van a acompañar el nivel de por usar un término técnico de mecha corta que hay en la gente normal nosotros estamos hiper politizados hiper informados pero la gente normal no como nosotros yo lo que dije va a ser muy rápido es lo que va a aplicar el gobierno el gobierno lo va a aplicar en meses los niveles de inflación que es lo que es desestructurante te desacomoda la vida la cabeza todo es es ahora las soluciones las que te votamos a vos mi ley anticasta y antipolítica para que me resuelva las cosas ahora no me vengas con explicaciones como si tuvo un plafón Macri durante dos años y medio que termina ganando las elecciones de medio término en línea con lo que están diciendo los dos si el descontento es muy rápido si el impacto social es muy rápido no va a haber nadie que rápidamente conduzca ese descontento yo creo eso y más que el impacto social yo lo que digo es que va a haber reformas estructurales que después son muy difíciles de reconstruir pero como que laboral hoy hay una en este momento hay cientos de personas esperando sacar un pasaje para irse a Córdoba para irse a Tucumán en Constitución porque la gente quiere comprar pasaje de tren a porque son más baratos que los micros b porque es un lindo viaje viajar en tren a destinos de media y larga distancia bueno vos cerras los trenes como lo hizo Menem en un mes en un mes los cerras dejan de funcionar solo funcionan los que sean negocio para el sector privado lo que hizo Menem no hay ningún misterio ramal que para ramal que cierra solo van a rodar los que sean negocio para el sector privado reconstruir el tendido ferroviario en la Argentina todavía no se pudo estamos hablando de 25-30 años no se pudo reconstruir un tren a Tucumán tarda hoy más que lo que tardaba cuando se creó el tren a Tucumán y menos mal que funciona porque las vidas están hechas porque están hechas mierda porque reconstruir eso que en un mes se destruye demora mucho y quizá no ocurre y eso todo eso va a ocurrir muy rápido entonces si no hay oposición a eso que va a ocurrir muy rápido más allá que la mecha corta social yo comparto es particularmente corta si no se organiza si no se ordena si no no se estructura con una narrativa opositora no va a conseguir oponerse digamos a esto a esto pero también algo incluso más complejo que es que se desordene ese descontento exactamente y sucedan otras cosas pero también 2001 también esta necesidad de tener una narrativa opositora con las dificultades que conlleva porque tenés una elección hace tres días que donde una parte importante de la señora dijo lo contrario tiene que conjugarse con inteligencia estratégica porque también lo que sabemos que hace muy bien Macri calculo que con Milet iba a intentar lo mismo es mandarte la estampida de elefantes y contrabandearte por atrás lo que realmente le importa sin ir más lejos nos enseñó Marcos Peña todo eso cuando Macri durante el gobierno de Macri probablemente la medida más condicionante en términos estructurales y de largo plazo fue el acuerdo con el FMI prácticamente no tuvo resistencia hubo resistencia a la ley de medios hubo resistencia a la chica del estado hubo resistencia a un montón de cosas que está muy bien que la haya pero para cuando se llegó al momento meses antes había habido una resistencia tremenda a la reforma jubilatoria tremenda que no alcanzó para frenar la ley cuando finalmente llega el momento en el cual hay que trazar una línea porque eso es lo que te cambia el futuro del país que acá es vaca muerta que acá es el fondo de garantía de sustentabilidad que acá es el litio que acá son un montón de cuestiones estratégicas a veces llegas desgastado a veces llegas peleado por diferencias tácticas o estratégicas en cómo si mientras vendieron y pf y mientras exactamente se tomaron medidas que después no se pueden deshacer como decía Adri por eso también creo que me parece muy interesante lo que a nivel subterráneo está sucediendo en la continuidad de las conversaciones entre dos que durante la campaña aprendieron a tenerse una confianza que no se tenían antes que son Axel Kicillof y Sergio Massa y que vienen tengo entendido hablando entre ellos o a través de terceros prácticamente hubo una reunión hubo una reunión personal pero además hay un diálogo más que cotidiano permanente están en vivo digamos viendo y analizando la situación porque obviamente que una vez más el juego de del gobierno va a ser tratar de romper el peronismo porque es lo que siempre han hecho y es lo que les ha dado resultados vamos a discutir de vuelta sobre la importancia y la unidad no empiecen de vuelta me siento en el medio los dos a ver yo lo voy a poner en hechos Macri se siente más cómodo con un peronismo dividido que con un peronismo en unidad perfecto después podemos filosóficamente no 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 yo digo objetivamente esta unidad le sirvió mucho a Macri puede tener el año perfecto Macri este año con el peronismo en esta unidad en este modelo yo quiero agregar algo el año perfecto si gana Boca estuvo el año perfecto creo que también hay que darle méritos ¿no? a Cris no yo digo que si el sentido de la unidad era evitar el regreso de un modelo neoconservador que haga lo mismo que con el macrismo pero más rápido no lo evitó y lo que si está generando es una crisis de representación muy severa de la cual justamente hace media hora 40 minutos que estamos hablando y no vemos no vemos salida este modelo de unidad genera una crisis de representación en el peronismo la unidad sirvió para ganar el 2019 lamentablemente el gobierno fue muy mal no sirvió para gobernar el gobierno el gobierno fue malo me parece está clarísimo a esta altura pero no solo por Alberto Fernández seamos buenos entre nosotros no más vale sin lugar a dudas y que el problema del peronismo hoy no es dirigencial no es quien dirige si le queda a él si le queda al otro quien agarra la cinta capitán quien toma el problema es de representación que representa hoy el peronismo a quien representa hoy el peronismo la derrota no fue solo electoral fue muy profunda fue política perdieron contra un tipo que dice que la justicia social es un choreo perdieron en términos simbólicos mucho más que una elección y perdieron además votos por abajo perdieron los sectores populares perdió a los jóvenes perdió a los laburantes perdieron provincias donde el peronismo no pierde ni por error entonces ahí primero que nada pasa que es un proceso que lleva tiempo y no sé si dan los tiempos hay un proceso de revisión de que representa hoy y a quien el peronismo para luego pensar que la unidad en esta etapa menos todavía yo no creo en el valor de la unidad intrínseca pero en esta etapa menos todavía porque lo que hay que recuperar es representación y para eso se hace con individuos que agarren el bastón de mariscal en función de sus convicciones y representen esas convicciones pero eso no se contrapone necesariamente con la unidad si porque vos lo que vas a tener es que ahí vas a confrontar ideas de país no piensa lo mismo un gobernador del norte que Kicillof hoy no hay nadie que haga síntesis y bueno probablemente en algún momento eso germine en una síntesis el tema son los tiempos insisto el tema son los tiempos